inversión vale, tenemos Vlad ya hemos jugado varias veces con él, Blue Merle también y The Mana Dude vale, vale, vale y esta, uff bueno, esta pista más o menos creo que tengo, a ver creo que tengo el tranquillo pillado más o menos, vamos a ello vale un poquito menos de potencia algo así y vale oh no, porque porque bueno, haremos tres toques podría haber sido peor vamos he sido el primero con tres Blue Merle lo acabará con dos no, vale The Mana con cinco, Vlad con cinco y Blue Merle dónde está Blue Merle va a hacer tres pero hará con más tiempo que yo así que boom la ha hecho con tres pero con casi, casi quince segundos más menos vamos de momento vamos bien esta, vale no es extremadamente complicada tendría que poderse hacer con dos toques a ver si a ver si es verdad vamos allá un poquito este tiene que ser menos potencia para que se quede ahí y vale no es perfecto vamos a ver si puedo oh 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 que bonito oh que bonito con dos oh que bonito y The Mana Dude fue el primero en acabar pero yo lo he hecho en dos hostia pero que raro a pesar de que he visto que él la metía antes que yo pone menos a lo mejor es que haya empezado la partida suya antes y aunque yo lo vea que él lo ha hecho antes por tema de tiempo wow que fuerte vale este este me acuerdo esto ya lo jugamos en días anteriores vamos allá este tiene que ser con un poquito menos de potencia y merda oh oh que cagada vale he sido oh si el tercero oh que rabia que rabia esta tendría que haberle dado un poquito menos de potencia vale esta esta ya se cual tiene truco esta tiene truco esta ya me acuerdo la hice fatal pero esta vez he aprendido como funciona espero algo tal que así podría haberlo hecho mejor podría haberlo hecho mejor pero no pasa nada algo vamos allá vamos lo haré con tres oh que rabia no lo he hecho bien y me voy a arriesgar un poquito wow no hostia vamos a acabarla como mínimo que me den un puntito oh no voy a acabar y voy a quedar mira mira oh que rabia oh que mal que mal que mal segundo he quedado oh the mana dude me ha ganado que rabia y esta última pensaba que tenía el truquillo que cuando juega crossverse hoy jugaré hora y media máximo dos no creo que esté jugando todo el rato hostia Lucas no creo que esté jugando mucho más porque es que llevaría de stream casi tres horas o así pero estaré jugando offline también porque el evento o el torneo dura 24 horas y significa que durante esas 24 horas la gente puede puede ir haciendo mira algo así vale vale perfecto le he metido a la primera perfecto aunque me ha dado miedo porque se salía se salía la bola pero como os decía el torneo dura 24 horas y digamos que ahí a la que te despistas la gente te hackea los nodos ya os lo enseñaré luego como funciona y hostia 24 horas es un montón de tiempo en un evento así os lo he de decir vale aquí vamos a darle por defecto mira por defecto algo así muy bien y ahora le daremos por defecto también aquí genial y off oh tendría que haber entrado de rebote tendría que haber entrado de rebote bah he sido el tercero creo no he sido el segundo hostia he sido el segundo he sido el segundo bien 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 uuuh esta uuuh esta esta tiene esta es la primera vez que la juego se parece al trozo que hemos hecho antes pero uff 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 vamos a intentarlo con un poquito más de que por defecto y pum a la primera con un poquito más de fuerza que por defecto que bueno que bueno vale tengo el truco pillado esta también genial y esto era la tercera cuarta vale la tercera voy muy bien lucas me está atrapando hostia lucas y trunks vale hostia esta se parece a una muy fácil pero uff 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 vale a ver a ver máxima potencia vale esto no ha ido mal no ha ido mal naranja y no se si se me ha ido no perfecto 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 aquí me podría flipar me podría flipar va vamos a fliparnos un poco va vamos vale vale con que meta un puntito tengo que meterla si o si para no quedarme en segunda 5 pero soy el último pero me llevo un puntito vale perfecto ahí van dos season points hostia pero soy un justito os lo estoy diciendo que ahora ya en bronce no se porque voy a jugar a big time y y bueno hoy por ejemplo cross bears y lo que se lo que se tercie sandbox tengo que jugar también algún día porque van a haber nuevas experiencias dentro de poco tal vez mañana juego a a sandbox veremos vale esta esta si que se como funciona a ver a ver bueno basta que diga esto y la cague naranja ole primero 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 perfecto perfecto a ver queda una hora y cuarto más o menos perfecto vamos muy bien encima este la hemos metido la primera a bronce 3 no creo que haya problema a ver que dicen por aquí por first line oh están jugando al bingo os lo he dicho help i'm streaming están jugando al bingo promocionando golf ground hostias ah vale esta la hicimos es un poco larga pero esta la hicimos y voy a ir a saco voy a ir a saco con esta venga vale aquí me he pasado vamos a hacer esto esto era para aprovechar y vamos a ver haremos esto de aquí máxima potencia todo el rato vale rebota aquí muy bien y fijaos fijaos que si me lo monto bien naranja tirando a amarillo eso es fliparse bastante pero y he sido el último en serio me ha quedado rápido hola no que cagada tan grande bueno soy tercero ah soy segundo hostia a veces me encuentro unas sorpresas viendo los resultados de la gente vale esta esta lo he llegado a hacer en uno vamos allá vale esto tal que así y un poquito más oh casi si venga aquí tengo que intentar ser primero dos toques alguien lo ha metido en dos toques no le ha salido pero esta la llegó a meter en un solo toque varias veces además vale aquí he sido primero perfecto vale tengo que acabarla la siguiente tengo que acabarla y tengo bastantes números de ganar vale y esta esta es una mierda esta la odio esta la odio porque la pelota si le doy muy fuerte me sale de la pista así que con cuidadito algo así mira veis bota y se va a tomar por saco así que algo así vale 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 ya son tantas veces que la he cagado con esta que he aprendido bastante la lección vamos a ver algo así bueno al menos no ha salido eso ya me sirve y veo que la gente le está costando un poquito perfecto ahí vamos 30 segundos y 4 vale vale perfecto perfecto vale 6 toques king vale perfecto perfecto ya está bingo y 2 season points nos quedan 3 para bronce 3 muy bien y déjame papapapapa apple vale vale está oliendo los anuncios de crossbar oh harmony está ahí no juego contra no me he fijado quién tenía vale este hay que reducir la potencia vale preparados línea recta por defecto y un poquito menos algo así me va a rebotar en la pared sí oh shit vale hola qué cagada oh esta partida es horrible menos mal que no soy el más malo vale es que me he pasado con la potencia hostia tres hay gente va va que mal que mal soy tercero what cuatro cuatro puntos cuatro puntos aquí hay algo que no entiendo pero bueno oye si salgo beneficiado mejor que mejor a ver aquí con cuidadito con cuidadito vamos un poquito menos de por defecto ahí va ahí va oh qué rico oh qué rico oh qué rico mira mira qué bueno mira qué bueno mira qué algo así algo así venga dos ahí estamos ahí estamos están jugando al bingo help i'm streaming está jugando al bingo ah bingo in one hour vale en una hora empieza el bingo vale iba a decir en el chat que canaria cinco y yo estamos streameando pero vale esta ya lo he hecho antes es potencia todo el rato al máximo y fácil vale vamos sin pensarlo dos veces vale vale un poquito menos de potencia pero bueno vale es que es todo el rato lo mismo vale perfecto perfecto fijaos un poquito menos así máxima potencia perfecto y aquí lo que voy a hacer máxima potencia todo el rato no no te vayas ahí vale genial y esta me podría haber salido mejor pero no me quejo no me quejo porque ahora hago esto y a ver a ver oh no me jodas oh oh en cuatro me he superado esta la hice antes en cinco ahora le he hecho en cuatro no me jodas que bueno que me emociono solo porque ya veis que el resto en siete en siete en siete oh ya os lo digo que no soy un pro no soy un pro en golfcrack ni mucho menos pero pero a ver otra vez vamos a ver si ha sido pura suerte antes o más o menos puedo reproducir lo mismo no soy un pro pero oye no me defiendo mal no me defiendo mal vamos allá máximo vale otra vez igual vale 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 si añadiesen parámetros variables como viento y cosas así yo creo que aún sería más interesante uff 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 que me estoy liando con los controles me estoy liando con los controles vamos no lo he hecho exactamente igual pero vale yo creo que lo haré en cinco lo voy a hacer en cinco así que vamos a darle por aquí vamos oh en cuatro en cuatro hostia ha sido un poco distinta esta técnica rebotando en la pared de la izquierda pero así de rebote pim pim para adentro que bueno pues no sé si end results vale perfecto y falta solo un punto un punto para bronce 3 así que vamos bueno en primera posición claro si puedo escoger NFT Pou jugamos antes Blue también y Nidawis me suena por el avatar que ya habíamos jugado con él vale esta pista hemos jugado y tiene tiene truco tiene truco tiene truco con esas dos rampas que hay a la derecha así que vamos allá tiene que ser naranja sin ser rojo vale perfecto lo mismo aquí creo a ver si no me he flipado vale vale no es perfecto pero creo que no será horrible a ver así vale suficiente suficiente no es perfecto vale podría podría llegarlo a hacer en tres pero como me he colado un poquito con la potencia antes lo estoy haciendo en cuatro pero en tres se puede hacer perfectamente bueno perfectamente si mides bien tu potencia porque la gracia es cuando quedarte oh han metido una barra aquí vale esta a lo mejor es otra pista pero había una que esta barrera de aquí esta pared no estaba y la podías meter por medio pero creo que esa es otra pista otro juego vale vale pues en esta es simplemente quedarte donde la rampa y entonces puedes tirar recto y meterla de canasta vale esta es fácil también aunque hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado porque en el punto medio que yo siempre lo hacía últimamente no iba del todo bien y la pelota se me iba y hay que darle así un poquito menos de por defecto mira 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 que bonito ay vamos vamos pues eso estaba ya y la ha metido de rebote ah no no vale ha sido ni Dawis lo ha metido de rebote pero siendo el segundo toque así que en esta gano bien 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 como a mi me gusta vale vamos a ver si puedo hacer un un emote ahora cuando cuando ganemos esta a ver a ver a ver vale esta tiene que ser un poquito más de por defecto yo es como lo mido yo lo mido así un poquito más de por defecto a ver a ver ahí estamos ahora tiene que ser menos de naranja menos porque si no se nos va la la pelota y se nos va a ir se nos va a ir y se nos fue y creo que no soy el único que se ha ido y ahora me he quedado corto no un poquito más vale uff que mal es que esta me cuesta esta a día de hoy aún me cuesta joder que no se me vaya uff ya verás tú que no la acabaré vale esta se queda aquí se queda aquí empecemos girando ya joder vale 8 no soy el peor tercero he sido vale no me siento orgullosa de esta última pero bueno 3 puntitos nos hemos llevado y esta se parece a otra que ya que también existe con más paneles menos paneles a lo largo pero la gracia es tirarla con bolea vale bolea significa así hacéis un poquito de curva un poquito más de potencia por defecto y vale un poquito más fuerte vale para que vale perfecto perfecto 2 ahí estamos ahí estamos 10 y 11 los demás y 4 nft pow vale genial 15 casi perfecto y hemos subido a bronce 3 lo que significa nft y nuevo y tendría que haber hecho la foto con el casco de policía bueno a veces tarda un poquito más un poquito así que le daremos tiempo y de mientras vamos a jugar vale esto tiene que ser un poquito de menos de menos potencia por defecto más que está ahí aunque no está jugando con nosotros creo pero está en el en leaderboard así que vamos a hacerlo así pum 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 vale muy bien muy bien muy bien muy bien más potencia por defecto que rebote y a ver no sé cómo va a salir esto ay bueno 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 no está nada mal no está nada mal vale 4 6 5 6 1 shiny 6 king y 6 también masca not bad not bad así que continuemos no vamos mal esto esto promete vamos a ver qué más tenemos vale esta es la que os decía la que no hay una barrera en medio vale esto lo haremos tal que así casi máxima potencia vale perfecto y bueno bueno quería hacerlo de manera distinta haciendo el truquillo pero no pasa nada porque así es incluso más bonito así es más bonito ha sido canasta y con dos toques así que en esta también vamos a ser primero vamos a ver si puedo bailar un poquito y boom genial vale ahí vamos ronda 3 ronda 3 y esta será voy a hacerlo por defecto potencia por defecto ah espera tengo que girar el palo tengo que girarlo y ah bueno me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado demasiada potencia y no va a ser tan bonito como yo quería no fatal que mal que mal que mal que mal que mal uff que mal esta vez no estoy nada contento esta vez 5 soy el peor esta vez uff uff 4-4-1 mmm aquí me la juego por completo Lucas Cole está ahí con su boxter vale me la juego bastante bingo bingo go vale el bingo empieza ya con help I'm streaming un poquito así vale vale y vamos a intentar ver si puedo hacer un rebote tal que así hey Joseph vale Lucas está ahí me ha enviado bueno me ha mencionado en el chat vamos hostia me la estoy jugando bastante y esta le voy a meter un poquito más de así 4 oh que bien que bien he quedado primero he quedado primero he quedado primero dos season points y creo que puede que la siguiente ya sea bronce 2 así que vamos a ver si es verdad help I'm streaming vale perfecto está ya help I'm streaming está ya en directo también con el bingo enjoy it guys pero yo voy a seguir con golfcraft con las energías que nos quedan un poquito menos de por defecto y boom a la primera ya se están hablando madre mía vale perfecto aquí creo que era el segundo fijaos mirad ahora no estoy seguro si era con naranjita y a ver uy no era un poquito menos y la metía y la metía si bingo dos vale más rápido que harmony pero yo sé para tres creo y masca lo ha hecho mejor que yo bueno 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 no está nada malo segunda posición segunda posición y con esto oh masca me sigue de cerca me está mascando que malo por dios y esta esta es jodida esta es jodida pero sabéis que siempre lo hago por la derecha esta vez lo voy a decir por la izquierda no por la derecha por la izquierda si vamos venga y voy a ir un poquito a lo loco no sé si se me va a funcionar o no se me ha caído la pelota oh ha funcionado genial y aquí lo que voy a hacer es un rebote marrano y me he comido las mocos vale no vamos a hacer un poquito así oh que mal no me está funcionando esta no voy a acabar hola me había ido mejor de la otra manera que mal no voy a acabar esta y esto me va a penalizar muchísimo nada cagada hey canarias buenas he visto que también estás haciendo stream como te va como te va en las partidas ganas pierdes porque yo ahora lo he hecho bastante mal vale esta es la que os decía que se pasía una que hemos hecho también con las flechitas dando por saco veréis esta la he llegado a hacer en un toque no sé qué tal lo haré hoy o sea ahora pero nada fatal vale mira eh mira mira uy lo haré en tres lo haré en tres qué lástima hola no me jodas wow lo estoy haciendo fatal vale qué mal último aquí un puntito bueno he quedado segundo más que me ha ganado esta vez bien en qué liga estás o qué rango estás o sea haga o no haga stream juego cada día la cosa es stream cada día como decía al principio no me veo capaz por el tema de editar vídeos y también porque no sé si sería saturar demasiado lo que sí que había hablado con Lucas es que a veces nos solapamos unos cuantos streamers ahora por ejemplo yo me solapado con con canarias en el stream mira algo así y no va a ser en un toque pero va a ser en dos mira 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 qué rico ya está en dos perfecto y lo que decía eh intentar no solaparnos los streamers pero el problema es que yo entre semana tan solo puedo por las tardes y el fin de semana sí que tengo un poco más libre pero entre semana solo puedo por las tardes porque trabajo el resto del día bueno tardes noches también pero bueno eh cuatro perfecto vamos allá la primera ha sido muy buena vamos a por la segunda vale vale esta está bien tenemos vale esta vez no lo voy a hacer en rojo lo voy a hacer en naranja naranja flojito a ver si tenemos suerte naranja flojito y me he comido ah mira 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 esto lo he hecho lo hice hace dos días no sé si me va a ir bien pero por intentarlo oh 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 qué bueno qué bueno vamos allá vamos allá uh uh mira qué bueno mira qué bueno mira qué bueno qué bueno hostia esta es la segunda vez que lo hago con este atajo con este shortcut vale ocho perfecto si hago otra más en cuatro me quedo tranquilo ya por las puntuaciones que he ido haciendo vale esta esta perfecto sabemos cómo funciona así que rapidito vamos a ello esta ya lo sabemos vamos rápido máxima potencia pum 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 venga aquí por aquí vamos vamos no por aquí tiene que ser venga aquí queremos hacer esto venga todo máxima potencia more more I want more vale vamos esta por aquí y genial oh bueno tener que jugar esta vez es otra vez distinto a antes tendré que jugar con el rebote no quiero que sea rojo lo vamos a hacer naranja y este rebote ole 4 ole 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 y vamos vamos allá ah que bueno que bueno vale perfecto ya está creo que matemática ya está he ganado matemáticamente subimos a bronce 2 y nos llevamos dos puntitos así que será uno de 5 esta aunque no haga ningún punto todo perfecto igualmente esta vamos a intentar a ver vale algo así vamos a intentar a ver si puedo hacerla bastante bien o no vale no sé cómo me va a ir esto vamos a innovar máxima potencia hostia vaya pepino que he lanzado ahí a ver a ver vale oye oye no ha estado nada mal vale vamos allá y boom 4 y de momento soy sería tercer depende de cómo lo haga vino vale ya está soy primero aquí también o sea 16 puntitos 4 de 4 y psycho muy buenas bienvenido al canal déjame ver que vea el chat lurking que es eso del lurking no tengo no tengo ese comando aquí por cierto está help I'm streaming está streameando ahora también y está haciendo el video pudo hacerlo muy bien ahí vamos cheatron esa vez que juego contra él creo blue ya hemos jugado y no me he fijado en el otro vale ok esta tiene también truco hay que girarlo un poquito a la izquierda y la potencia voy a dar un poquito más de por defecto vale algo así un poquito más de por defecto a ver a ver a ver vale no se me ha salido que ese es el máximo problema que tenía y aquí lo que vamos a hacer es un poquito menos así para que no se nos vaya y uy bueno 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 no soy el mejor creo tres no soy el tercero de hecho hostia esto está reñido esto está reñido cuando más necesito ser el primero peor se me da bueno hostia y esta esta no es fácil puede que sí pero para mí no de momento vamos allá vale algo tal que así muy bien y aquí le vamos a dar con naranja ay señor tendría que haberlo un poco más fuerte y a ver si a ver un poquito oh qué mal vale cuatro bueno sí otra vez tercero bueno no segundo hostia y ni Dawis se va ni Dawis se va tres o sea él está ahora tranquilito y estas se me dan fatal estas se me dan fatal oh qué rabia o sea ni Dawis veo que es bastante pro vale vamos allá vale 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 vamos a ver qué se puede hacer aquí oh no mucho ay qué lástima qué lástima vamos a fliparnos vale creo que lo he hecho vale oh ni Dawis ya la ha metido ni Dawis es bueno o buena cinco ah espera que aquí sí que he sido yo primero ni Dawis ha acabado primero pero con un toque más ole ole a ver no no puedo me gana de dos voy a quedar segundo y esta es un poco jodida esta es un poco jodida vamos a ver vamos allá tendría que haberle dado menos potencia vamos aquí no me quiero jugar cómo hacerlo un poquito más así vale esta ha ido bien naranja uy por qué poco la cago estoy haciendo bastantes toques cuidado estoy haciendo bastantes toques y no me gustan aquí tengo que ir con cuidado oh hostia que cagada no me está la presión no me está ayudando nada a ver a ver oh no me lo creo no me lo creo holo bueno bueno quedado segundo y al menos he conseguido un punto hostia que cagada necesito una energía más si o si la necesito esperando para más players ahí vamos Gera Gera lo he visto varias veces por ahí rondando Peter Parker y The Man of Duty The Man of Duty nos ha ganado al principio del stream nos ha ganado así que ojito voy a ir por la derecha que es lo que siempre he hecho y me ha ido bastante bien así que vamos a la derecha ahí vamos uff que mal me he pasado de precavido me he pasado así que vamos a darle ahora hostia verás tú vale este tiene que ser rojo a la derecha y aquí va a ser lo mismo así rebotando y he tenido suerte uy no está mal mira vamos a hacerlo sin pasarnos uy que casi se va 6 vale perfecto esta esta primero esta primero la lástima es que nos quedó primero antes en la anterior partida lástima si no ya hubiésemos alcanzado ronda 1 ah ya ronda 1 bronce 1 a ver si después de esta partida podemos encontrar una energía más y nos vamos a bronce 1 vamos a ver porque estaría muy guapo seguir manteniendo lo de dos wearables ah mira 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 vale esta no será esta no será roja tiene que ser naranja de potencia me refiero vale un poquito así perfecto y vale fíjate fíjate esto puede ser bonito ole 3 vale algo así sin pasarnos 3 ole peter lo ha hecho en 3 también pero con más segundos perfecto ahí vamos no vamos mal no hostia esta es no esta no esta ya vale perfecto aquí me sé lo que no me acuerdo es la potencia creo que era por defecto vale vamos potencia por defecto potencia por defecto creo que era muy bien potencia por defecto si y aquí creo que tenía que ser algo así hola se me va a ir hola se me ha ido le he cagado ya bueno vale bueno 3 vale soy el segundo aquí o sea sí el segundo malo vale genial y esta es nueva hostia como va esto como va esto pues oye ante la duda máxima potencia ante la duda máxima potencia eh que ha pasado aquí no lo entiendo ah hostia es holo oh madre mía esta es muy buena o sea muy mal oh he quedado segundo pero es muy ingeniosa esta pista me ha gustado lo que no lo ha entendido tendría que ver si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al pulgar suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún próximo vídeo nos vemos pronto